Confirmado, confirmadísimo, Kratos y Darlene están saliendo y por la misma boca Darlene ya se supo, pues el vi que le gusta como el chismecito no se aguantó y le preguntó a Darlene que qué pasaba con Kratos, a lo que ésta contó toda la historia. Contó que mientras ellos estuvieron en el desafío nunca, ni estuvieron en el mismo equipo, nunca un acercamiento, nunca nada, pero que cuando salió el receso, una de sus amigas le decía que le hablara a Kratos que porque era muy tímido. Y en una de esas, Kratos le habían enviado un mensaje y le dijo que, como había salido Luisa, que su favorita ahora era Darlene y ahí empezaron a hablar y que se están conociendo, como ya hemos visto en redes sociales los dos se comentan cosas, peluchitos, ositos, además de eso les preguntaron que si ya se han dado un beso a lo que Darlene dijo que sí, que él ya había conocido a la familia de ella y ella la de él, entonces que las cosas parece que van muy bien, que van en camino a un noviazgo. ¿Qué opinan ustedes de este noviazgo tan inesperado del desafío? Déjenmelo saber en los comentarios.